7, 6, 5, 4, 3... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Hangout. Es el primero que hacemos con Juan Solo. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Increíble. Muchas gracias a Google México por esta invitación. Y a toda la gente que me ve en su casa, póngale ya Play, porque vamos a cantar todo lo que quieran escuchar. Y para toda la gente que se esté conectando, les avisamos que pueden hacerle preguntas a Juan, pueden pedirle canciones. Vamos a hacer esto muy movidito, muy interactivo. Entonces, vamos a arrancar con una canción, ¿te parece? Arranquemos, pues. Querido corazón, dos puntos, tu ternas edad nos tiene una vez más solitarios por el mundo. Por las calles vagabundos, punto y gol. Y nunca escuchas cuando digo que hay algo más allá y no sabes mirar que solo va a jugar contigo, querido amigo. Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo, mil revoluciones por tener su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, Por fin dejar de lado tanto estúpido dolor y no correr el riesgo. De volver a enamorarme, atentamente en la razón. Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo, mil revoluciones por tener su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor. Y no correr el riesgo de volver a enamorarme. Atentamente en la razón. Querido corazón, ¿cómo están? Niñas del Comando Solo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este Hangout con Juan Solo. Ya vemos que se está conectando muchísimas fans de todo el mundo. Gracias por esta canción. No, gracias a ustedes. Querido Juan, y cuéntanos, ¿qué has hecho? Sabemos que hubieron noticias muy, muy interesantes desde Viña del Mar. Sí, para la gente que es la primera vez que me ve, yo soy Juan Solo. Soy cantautor, tengo un proyecto independiente en el que canto mis canciones. Y fui representante de México en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, en su versión número 53. Y gané como mejor intérprete La Gaviota de Plata. Y bueno, feliz de estar hoy aquí en Google México para compartirle a la gente mi música. Y sobre todo de convivir con el Comando Solo, que no tengo chance de platicar con ellas como tal siempre. O sea, a veces nos escribimos y todo, pero no de escucharlas. Y hoy es una oportunidad increíble. Y bueno, conéctense los que no se han conectado. Aquí estamos cantando. Muy bien, ahí vemos a Selena conectada ya. ¿Quieres preguntar algo? Hola, Selena. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Increíble. ¿Tú? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Oye, en México, en el DF. ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu qué? En mi trabajo. Ok. Me gusta ser parte de tu vida laboral. Sí, bastante, de hecho. No, nada más quería saber, ¿qué sentiste cuando recibiste ese premio? Cuando dijeron tu nombre ahí en Viña del Mar. La verdad, el lugar es súper imponente. Desde que entré y estaba vacío, la primera vez que fuimos a ensayar era así de... En serio voy a cantar aquí y el escenario se ve inmenso y todo se ve increíble. La producción está súper padre. Creo que me dio más impacto. O sea, me encantó recibir el premio y fue una emoción distinta, pero fue mucho más impactante. La primera vez que me subí a cantar, porque me subo y voy viendo a los músicos y les digo, ¡eh, chido! Vamos a echarle ganas. Y cuando volteo veo 15 mil personas viéndome. Dije, ¿qué? Increíble. Realmente es algo que no puedo describir, pero sí puedo decirte que como que todo lo que he hecho en mi vida, cantar en lugarcitos, grandes, chiquitos, por poco dinero, por mucho, ya sabes, todo en ese momento valió la pena. Entonces fue como recompensa para el corazón de decir, ok, no estás tan loco y sí puedes dedicarte a cantar. Muy bien, muy bien, qué padre. Sí, sí. ¿Quieres otra canción? ¿Dónde trabajas? En Google. Ah, hola. Muy bien. Saludos por allá atrás de las paredes o donde estés. Buenísimo, gracias. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Alguien más? Carelli. Carelli. Hola, Car. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te veo. Qué bueno hablar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás todo? Bien. Aquí me encantaría que pudieran ver lo que yo veo, está bien padre. Hay como mucha gente allá y luces y otra consola aquí, está padre. La verdad es que nunca, bueno, ojalá y luego organicemos con el comando solo y voy a comprometer ahorita Google México. A ver si podemos hacer un recorrido por Google, porque en serio está increíble. Tienen juegos, tienen una mesa de ping-pong, tienen una cocina donde entras y puedes agarrar lo que quieras. Ni siquiera en mi casa puedo hacer eso. Oye, súper bueno. Y sí, deberíamos organizar algo aquí en el comando para ver que una convivencia que habría. Ya sé, prontito. ¿Quieres preguntar algo, Carelli? Sí. Pregúntenme todo lo que quieran saber. Voy a contestar todo. Eres casada, no es cierto. No soy casado. Oye, te iba a preguntar acerca del apoyo de tus papás, porque veo, o sea, tu trayectoria que has tenido hasta ahorita, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia? Bueno, creo que mi familia es básica. Al principio, fíjate que ha sido como un camino largo estar hoy sentado aquí. De hecho, tiene como nueve años que estoy cantando. Y creo que lo de mi familia ha sido como pasando por etapas, ¿no? Al principio cuando dije, mamá, ya no quiero estudiar medicina, voy a estudiar música. Imagínate la cara de mi madre. Por cierto, le mando un beso si es que me está viendo. Pero era como que le daba miedo que no pudiera vivir como ella quisiera que viviera su hijo, ¿sabes? Y luego mi familia es muy grande porque mis papás son divorciados y los dos se volvieron a casar. Entonces terminé teniendo seis hermanos. Les mando un beso a todos. Los voy a nombrar por orden para, por si me están viendo y no digan que se me olvidaron. Aisha, Neji, Güero, Claudia, Marifer y Coco. Les mando un beso. Y entonces se volvieron como mis cómplices en esta onda. Y cada vez que hacía algo nuevo, corría y decía, es que hay una posibilidad de que tal vez pueda cantar en el parque de la esquina. Y todos, ¡eh! Y al otro día llegaba y ya no se hizo lo del parque de la esquina. Y todos, ¡ah! Y entonces así como que aprendí que tenía que contarles cuando ya iban a hacer las cosas. Entonces ahora ya fue como, oye ma, me voy a ir a Viña a cantar. ¿Cómo crees? Increíble. Y fue y estuvo conmigo un par de días y la pasamos súper padre. Y entonces también ha sido como para ellos pues aprender esto como confiar de que cada quien puede perseguir sus sueños. Y creo que no es fácil como papá soltar a un hijo y decir, bueno, haz música y a ver cómo te va. Y siempre están presentes y les mando un beso también a mi madre y a mis dos papás. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Otra canción. ¿Otra canción? ¿Cuál canción, Kareli, la que tú digas? Extranjera. Ok. Extranjera. Extranjera. Fui como siempre a aquel lugar, la misma mesa en el rincón, lo mismo de tomar. No hizo falta preguntar, eras nueva en la ciudad. Con ese acento de extranjera me embrujaste el corazón. No me quería enamorar, sabía que tu viaje pronto se iba a terminar. La situación ya no es normal, hoy te voy a confesar. La vida no me sabe a nada si me faltas. Será la venta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelvo loco y me aceleras los latidos. No te me vayas que sin ti yo estoy perdido. Con este amor fabricaré un par de alas que me lleven hacia donde estés. Dame un punto cardinal, dime dónde aterrizar. La vida no me sabe a nada si me faltas. Será la venta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelvo loco y me aceleras los latidos. No te me vayas que sin ti yo estoy perdido. Será la venta de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelvo loco y me aceleras los latidos. No te me vayas que sin ti yo estoy perdido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí está Pacareli, pues. Careli, ¿de dónde eres? Ah, soy de Chiapas. Es la presidencia del Cruz de Panza, Chiapas. ¡Uh! Pero ahorita estoy viviendo en Toluca. ¡Uh! Yeah. Creo que voy a ir pronto a Metepec. Estate pendiente. ¿Qué fechas tienes programadas ahorita? Voy a cantar. Hoy es miércoles todo el día, ¿verdad? Mañana jueves voy a Puebla, a un lugar que se llama Time. Y va a estar increíble porque voy a ver a muchos amigos que no he visto en mucho rato. Y voy a Orizaba el sábado 31. Tengo mi apuntador. ¿Qué? ¿El 12? ¿Qué? ¿El 12 qué, piolo? ¿El 12 qué pasa? Ah, y toco en México el 12, si es cierto. Con dos compas vamos a organizar una fechita. Y ahí estén pendientes en mis redes sociales los que todavía no me siguen en Twitter, ahora soy Juan Solo, en Google Plus Juan Solo y en YouTube Juan Solo Music. Buenísimo. Perfecto. A ver, vamos con alguien más que ya veo que se están conectando muchos. ¿Quién sigue por ahí? Corazones de Juan Solo. Sí, aquí estamos. A ver, cuéntanos. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. ¿Desde dónde nos visitas? Desde Querétaro. Querétaro. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Es muy bueno poder escucharte así en vivo, aunque es como lindo. No he tenido la oportunidad de poderte ir a ver alguna presentación, pero espero poder ir al día. Espero que pronto esté en Querétaro. De hecho, ¿sabes qué? Siempre me dicen, oye, ¿por qué no vienes a Querétaro, a Monterrey, a no sé dónde? Y siempre digo que si por mí fuera, andaría con mi guitarra por el mundo cantando, pero pues a veces no puedo. Espero ir pronto. También creo que está por ahí Linda. Espero pronto ir a Panamá. Espero regresar a Chile. Espero ir a Costa Rica, a Perú. Todos los lugares donde me escuchan. Y a Querétaro, obviamente. Estoy pidiendo asilo en Querétaro. No sé si puedo lavar los trastes a cambio de hospedaje. Nosotros hacemos infinito de actividades, no te preocupes. Ya está. ¿Tú qué me vas a preguntar? Pues mi pregunta es, ¿cómo es que has tenido lidia, si así se le puede llamar, con todas las personas que, pues en cierto momento han querido como frenar un poco tu sueño, porque a veces eso es un poco complicado, puede llegar a aclimar a las personas, y más que bueno, sabemos que no tienes algo en línea de izquierda que te pueda respaldar. ¿Cómo te tienes a tu mano solo? Has visto que tienes resultados, pero me imagino que ha sido complicado. ¿Cómo es que has podido lidiar con eso? La verdad es que, mira, ha pasado con muchas cosas durante este proceso. No sé a qué cámara estoy como para que me veas. Es que yo tengo una pantalla aquí enfrente, entonces yo las veo aquí enfrente y así. Ha sido un proceso largo en el que, obviamente, todos los días son diferentes. Igual que cualquier persona, nosotros despertamos tristes o contentos o con flojera o con un chorro de ganas de hacer. Y yo tengo como, pues no sé, han sido muchos años de hacer esto de cantar, pero hay días en los que en serio te despiertas y dices, hijo, ya no sé si quiero, pues no sé, yo tengo 28 años, no sé si ya me necesito emplear en algún lugar como de fijo para tener un dinero fijo y poder pagar la renta sin problemas o si necesito, no sé, sabes, como quisiera tener mi casa o cosas así y no se puede en este momento. Es como un poco saber que esto es de mucha paciencia. Cuando vas empezando a cantar y la gente como más grande con la que he podido platicar siempre dicen, oye, pues tienes que tener paciencia porque esto es de mucho aguante y a veces yo he visto mucha gente que abandona sus sueños y no me gustaría ser uno de ellos. Creo que lo principal es como estar convencido de que las cosas que hago funcionan y ahora que tengo mi comando solo, te juro que cuando un día amanezco así como bajón o digo, no sé, quisiera que ya saliera mi EP, quisiera estar tocando todos los lugares donde me piden y veo sus mensajes, digo, es que esto lo tengo que seguir hasta que cante en cada lugar donde alguien me tuitea. Entonces, es seguir un sueño y todos los días me despierto como tranquilo de saber que que no voy a descansar hasta que esté tocando en todos los lados donde me escuchan y que hasta que no esté en Querétaro, no voy a parar. ¿Qué suena eso? ¡Ea! 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 ¿Quieres alguna canción? Sí, me encanta Amnesia. ¿Volvería? ¿Amnesia dijiste? Amnesia. Amnesia. Para los que están viéndome, solo viéndome. Ya vi que se están, este, escribiendo ahí en el chat, está súper cool. Compuse esta canción pensando justo ese momento cuando, cuando quisieras haber no conocido a una persona, ¿sabes? Que te está lastimando. Se llama Amnesia y ahí va. Hoy me encontré un viejo álbum con nuestras fotos y en dos goteras se han convertido mis ojos. Te cuento al mundo que te he olvidado y es obvio, ni te borré, ni te he dejado de extrañar. Si parece ayer que dijiste ya no te amo, de ser fogata solo en cenizas quedamos. Debería exiliar de mi piel los besos guardados y te dejé quedarte en todo aunque no estés. Me sobran ganas de echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas. Ya no sentir que calas en mis huesos y despertar sin recordar tu ausencia. La realidad es que yo no sé administrarme, la puse más a la cuota de los detalles. Mi corazón va de luto es inconsolable, me equivoqué y en todas partes te dejé. Me sobran ganas de echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas. Ya no sentir que calas en mis huesos y despertar sin recordar tu ausencia. Lo que daría por tener amnesia y arrancarte de una vez, convertirme en un extraño que no sabe lo que es. Tener partido el corazón, sentir que el mundo se acabó sin ti, sin tu amor. Me sobran ganas de echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas. Ya no sentir que calas en mis huesos y despertar sin recordar tu ausencia. Lo que daría por tener tantitas ganas de echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas. Ya no sentir que calas en mis huesos y despertar sin recordar tu ausencia. Lo que daría por tener amnesia. ¿Algo más que quieras preguntarle a Juan? No, de momento voy a dejar que mi compañera se tomando pueda hacer letras por ahí. Vi que hace ratito saludaste a Linda desde Panamá. Linda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Juan? Todo bien, muchas gracias. Todo chilling, como dicen allá. Oye, muchas gracias por todos tus tuits de apoyo y gracias por todo lo que está pasando en Panamá, que mucho es tu culpa. Es un placer. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Cuándo vine a Panamá? Espero estar súper pronto. La verdad es que ahorita estamos empezando a tocar solo shows en mi proyecto. Y eso ha sido bien importante para mí porque yo antes trabajaba cantando covers. Y ahorita estoy por fin pudiendo... ¿En mayo vamos a ir a Panamá? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es que aquí me estoy enterando de cosas igual que ustedes. De hecho, hagamos hangouts todos los días para ver si así me entero también yo. En mayo es mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 21 de mayo. Muy bien, te vamos a felicitar. Sí, que llega el 22 de mayo. Tengo que llegar antes del 22 para llevarte tu regalo. ¿Cuál es tu canción favorita, linda? Ya que acabo de cantar. ¿Y luego? ¿Y después de esa? Volvería. Volvería. ¿Quieres escuchar Volvería o nos aguantamos otro? Sí. ¿Ya Volvería? Cántala, cántala. Ok. ¿Lista para cantar conmigo? No, no, no. Yeah, 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 yeah. Se acabó. Ya no hay más que decir. Nuestro amor murió, lo dejamos morir. Y es así, un estúpido error, que hoy me aleja de ti, sin poderte decir. Que me falta el aire, y es insoportable, y no tengo vida. Yo por ti, todo lo haría, volvería a buscarte, yeah. Y a llamarte otra vez, y tal vez, esta vez. Esta vez puedo un beso robarte, yeah. Volvería a encontrarte, yeah. Aunque sé que esta vez también voy a perder La mujer con la que siempre soñé ¿Qué decir para hacerte volver? Solo quiero sentirte a mi lado otra vez Y me falta el aire Que es insoportable Y no tengo vida Yo por ti, todo lo haría Volvería a buscarte, yeah. Y a llamarte otra vez, y tal vez, esta vez Esta vez puedo un beso robarte, yeah. Volvería a encontrarte, yeah. Aunque sé que esta vez también voy a perder La mujer con la que siempre Volvería, volvería, volvería Volvería, volvería Volvería, volvería Volvería a buscarte, yeah. Volvería, volvería Volvería, volvería Volvería a encontrarte, yeah. Aunque sé que esta vez también voy a perder La mujer con la que siempre soñé Gracias Juan Juan, ¿qué tan importante es para ti tener este tipo de comunicación con todos tus fans? Te juro, yo he intentado como hacer cosas que no mucha gente hace Por ejemplo, no sé si a alguna de ustedes les tocó, creo que no Una vez dije, quiero darle las buenas noches Y entonces me mandaron su teléfono y a quien me lo mandó le marqué y le di las buenas noches Porque me gustaría ser alguien que cuando llena estadios con mi música Y no lo digo como de manera así arrogante o así Porque en serio quiero que me pase Y para que pase hay que empezar pensándolo Me gustaría seguir teniendo el mismo contacto que tengo con el comando ahorita Se han vuelto mi brazo derecho y a veces mis piernas Y a veces casi que las ganas de cantar cuando los días no están tan padres ¿Cómo fue surgiendo el comando? Surgió, en realidad, los clubes empezaron a formar Y un día alguien dijo como Tenemos una misión, comando solo Y se quedó el hashtag en Twitter de comando solo Y de repente pues ya somos Éramos 29 y se acaba de hacer creo que Sonora de Juan Solo y Sinaloa de Juan Solo Entonces en este momento somos 31 comandos Formados en la República y también hay en Chile, hay en Panamá Creo que hay uno en Bolivia, hay uno en Colombia Entonces mi música está llegando así a lugares que yo jamás pensé Que pues componiendo en mi casa me pasaran cosas como esta Les agradezco mucho porque mucho de lo que pasa es también por ustedes ¿Qué sientes por ejemplo de que muchos artistas consolidados siguen viendo a Viña del Mar como un gran reto? Les da muchísimo miedo ir ¿Qué sientes tú que iniciando tu carrera precisamente fuiste a Viña del Mar y ganaste? Fue una gran oportunidad Creo que si alguien se divirtió en el festival de los concursantes fui yo Y eso también creo que se sintió Y la gente que convivía conmigo veía que yo lo estaba disfrutando Porque no sé, a veces estás como pendiente de alcanzar una meta Y justo cuando llega ya tienes otra y ya le quitas como valor a esa Y yo decía no, yo esto me lo voy a vivir todos los días Y disfruté muchísimo estar en Chile Y es un escenario muy imponente porque la gente cuando no le gusta lo que está escuchando Te lo hace saber de volada Y sí existe como un poco de Pues ese miedo como generalizado al monstruo de Viña del Mar Es que la gente está muy cerca El diseño del lugar es muy especial y lo sientes como muy cerca Entonces si alguien te chifla y te dice bájate Pues lo escuchas casi que enfrente Entonces fue para mí un gran reto Pero también como te dije hace rato Fue como que todos los lugares donde había cantado Todo en ese momento tuvo sentido Estar parado ahí y decir yo nací para cantar Y autoconvencerme de que esto tenía que seguir Hasta que como ya dije Cante en todos los lugares donde la gente me escucha Buenísimo Tenemos a alguien más, Mariana ¿Estás por ahí? Hola Se fue a hacer examen Hola Ustedes son Juan Solo Forever No, a mí me llaman mi esposo No te oigo ¿Así te llama tu esposo? A mí me dijiste mentirosa Ah Sí, te dije mentirosa porque dijiste que no te pelo y sí te pelé Y cuando me diste las estrellas te dije muchas gracias, están increíbles Y luego puse un tuit que decía Pues creo que a Juan Solo no le gustaron las estrellas No me dijo nada Qué mentira Y le puse mentirosa Muy mal Muy mal Pero me hizo unas estrellas increíbles como de papel así chiquititas Que tengo en mi cuarto, están súper cool Muchas gracias ¿Le quieres preguntar algo a Juan? ¿Qué se le inspira para hacer ese tipo de canciones? ¿Amnesia? ¿En qué me inspiré? Amnesia la hice Me gusta ser cantautor porque de cierta forma le cuento a la gente mi vida a través de canción Yo tenía una relación que duró mucho tiempo Y por cierto a los que me han preguntado qué dice mi tatuaje dice Sing Y lo estoy enseñando aquí Bueno, como un paréntesis Entonces Después de mucho tiempo como que no la supimos hacer Y yo fui de a poco viendo morir lo que teníamos Y era bien doloroso ver eso porque Pues algo que había sido De ser fogata solo en cenizas quedamos Fue como No sé, estaba sentada en la sala de la casa viendo un álbum Y dije voy a escribir una canción ahorita Porque tengo ese feel de decepción De no haber podido salvar La relación La relación que tenía en ese momento Y creo que salió cool La canción es muy buena ¿Te gustó? Sí Creo que salió bien porque En serio la canción dice lo que pude sentir en ese momento Y tengo en mi Twitter Le puse que yo recolecto letras y melodías Y justo en ese frasquito de amnesia Puse lo que sentía en ese momento Y siempre para mí que compongo rolas Cuando termino una por fin Y puedo cantarla Y la siento como redonda De lo que yo quiero decir Tengo como además O sea, tenía el sentimiento de tristeza y de espión y todo Pero al final fue como de ok Ya lo pude sacar Ok Casi que de psicólogo, de autopsicólogo Claro Catártica Sí, sí Muy bien Quiero cantar una canción nueva ¿Se puede? ¿Se puede comando solo? Esta canción la compuse pensando No sé si les ha pasado Que justo cuando te gusta alguien No te pela ¿No? Y tú tienes en serio Todos los mejores sentimientos Hacia esa persona Y te ilusiona Y te despiertas Y dices Me imagino si tal Hijo Me regresara la llamada O un mensaje O lo que sea Y Tras No pasa Y cuando la ves Anda con un patán Con el peor de los patanes Con ese decidió ¿No? Y no contigo Que en serio sientes cosas chidas Entonces compuse esta rola Que se llama Alguien como yo A ver si les gusta Desperté pensándote Tratando de saber Lo que tengo que hacer Para dejar de ser Un cero a la izquierda Ya ves Qué extraño es Que no puedo dejar De pensarte Si sé Que ni siquiera Has notado Mi existencia Toma la llave De mi corazón Para que vea Si alguien como yo Puede abordarle Lealas a tu amor Llenarte de color Ponerle nubes A tus pasos Y convertido En viento Acompañar Tus sueños A volar Dejando Miedo En el pasado Ya ves Qué extraño es Que no puedo dejar De pensarte Si sé Que ni siquiera Has notado Mi existencia Pero te ofrezco Pero te ofrezco Este corazón Que está dispuesto A darte Su calor Puede abordarle Lealas a tu amor Llenarte de color Ponerle nubes A tus pasos Y convertido En viento Acompañar Tus sueños A volar Dejando Miedo En el pasado Toma la llave De mi corazón Para que veas Si alguien como yo Puede abordarle Lealas a tu amor Llenarte de color Ponerle nubes A tus pasos Y convertido En viento Acompañar Tus sueños A volar Dejando Miedo En el pasado Puede abordarle Lealas a tu amor Llenarte De color Ponerle nubes A tus pasos Y convertido En viento Acompañar Tus sueños A volar Dejando El miedo En el pasado Buenísimo ¿Qué les pareció? Bien A ver Acaba de entrar Olivia Hola Oli Oye Sabes que estaría padre Leer un par de tweets Ahorita que podamos Hola Oli No te vemos Pero te leemos Los labios ¿Cómo estás? A ver ¿Estás bien? Oli Ok Ok Está padre esto del hangout de Google Porque A veces cuando hago tweet cams y eso No alcanzo O sea no puedo platicar directamente con ustedes Y ahorita sí está padre ¿No? Sí Mira Me pueden preguntar cosas ¿Alguien quiere preguntar? ¿O quieres leer? Que nos decías que querían leer Los mensajes Quiero leer A ver Dejen ver si tengo algo aquí en Twitter Esperen Ni siquiera lo tengo abierto Bravo Juan Mientras alguien más ¿Quiere preguntar algo? A ver ¿Cómo es que tienes esos ojos tan hermosos? ¿Cómo qué? ¿Qué tienes esos ojos tan hermosos? ¿Cómo es que tienes esos ojos tan hermosos? Bueno, lo que pasa es que La verdad es que Cuando los puedo abrir Ahorita voy a hacer un esfuerzo grande A la cámara Ah, no Así es lindo Cuando los puedo abrir Se ven verdes Y es porque Mis papás los tienen del mismo color Mi abuela tenía los ojos del color de esta playera Imagínate que cool Pero ya no me tocó tanta suerte Y me tocaron verdes Pero están así perfectos Sí Como no hay luz en tu cámara No puedo ver los tuyos Pero seguro están igual de perfectos No, gracias Qué bárbaro Cuando vayas a Querételo ya la conocerás Sí, sí Hola ¿Con quién estás? Ah, con mi hermana Besos Solo que es un poco febrero ¿Cómo se llama tu hermana? Fernanda Hola Fer Muchos besos Hola Ya salió A ver, vamos a leer un par de tuits Buenísimo Estoy un poco hecho bolas A ver Mentions Hola de Yanira González Sí, ya sé Te mando un beso Un beso a Andy Gómez Besos hasta Cancún Saludos hasta Tamaulipas Para Yiqui Janita Saludos a Jaime Gómez Saludos a Armando Oficial Bro, chido por tus covers Muchas gracias a toda la gente Que se ha Tomado el tiempo De hacer sus covers de mis rolas Eso no tiene Buenísimo, claro En serio no tiene No homenaje a tus canciones Para mí Claro Muchas gracias Ya mandé saludos a Andy Gómez Saludos a Puebla de Solo Y mañana los veo Cantamos todo lo que estoy cantando ahorita Y más Saludos a José Al Jumbo Un abrazo carnal Saludos a Carmen A Izmerahí A Karen Lara A Nadime No puedo pronunciar tu nombre Nanich Frida Zamorano Te mando besos Alicia también Sara Álvarez Marían Bosa Izmerahí ya te mandé Margarita Moya Besos Denise Reyes Muchos besos Es que a veces no tengo chance De contestar todos los tweets Y ahorita les mando saludos de una vez Saludos a todos los clubs Está aquí Extranjera de Solo Se me olvidó ¿Qué? Se le olvidó su club de fans en Las Vegas No es cierto En realidad Sí hicimos Sí hicimos una onda ¿Verdad? Algo pasó con el de Las Vegas Pero Si estás conectado Igual y podemos conectarte Todavía Vanessa Ramírez Te mando muchos besos Bueno ¿Quién más? Mira acaba de entrar Dulce 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 Dulceín Sí Dulceín eres tú Ahí Dulce Flores Hola Dulce Hola ¿Desde dónde estás? Hola 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 Orizaba Orizaba Veracruz Nos vemos el sábado Qué bonito Vamos a cantar ¿Sí nos ves? ¿O ya no? Te desconectaste Dulce Mira ella tiene una revista donde yo estoy Es la OK Esa es la OK ¿No? A ver Olivia A ver No la tiene Sí Ajá Olivia Buenísima Y salí en una revista en Viña Me mandaron hoy ¿Sí? Y espero que Linda tenga guardados los periódicos de Panamá donde he salido Sí ¿Sí? A ver Ah lo tienes ahí Justo ahí A ver ensáñanos Y ojalá puedan recuperarlos de Viña también Una canción panameña pues Mira está Dulce otra vez Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Lo encontramos Ahí estoy Mira Juan Solo La voz del alma Buenísimo ¿Cómo ves? ¿Esa nota dónde la hiciste? Eso salió en Panamá En Panamá En un periódico que se llama ¿Cómo se llama? El Panamá América ¿El qué? El Panamá América Panamá América Además de Chile has sido otros países ya en Latinoamérica Conozco Cuba Me gustó Conozco Panamá Me gustó Y de ahí nada más Bueno conozco otro lugar Es así como Montreal Porque allá viven dos de mis hermanos Y Las Vegas Porque allá vive otra de mis hermanas Y cositas así de Estados Unidos Pero no soy tan fan como de los lugares de Latinoamérica O sea sí me gusta Estados Unidos y todo Por ejemplo Las Vegas me gustó mucho Como la calidad de los shows que tienen están así increíbles Pero como que el sabor latino me gusta más ¿Qué artistas latinoamericanos te gustan? Y para empezar Juan Luis Guerra es el más Rubén Blades Me gusta Calle 13 Me gusta ¿Quién más me gusta? Mexicanos Me gusta Carla Morrison Me gusta Los Claxons Me gusta ¿Eh? Ese es chileno ¿no? El tenor Tulio Bañara Ah es muy bueno Ese es un chiste muy local Pero para allá vas ¿eh? Ya te estás pareciendo a Pavarotti Perdón te pusiste de pechito Tulio Perdón Este Saludos Aquí me mandas un besito Dice Denise Love Carter Te mando muchos besos Y para Mahomaitya Te mando besos también Solo leo los que tengo aquí a la mano en el teléfono Andy Yumi Andy Yumi O como se pronuncie Está increíble porque subió dos videos Cantando mis rolas Pero está padre Porque hace cuenta Tómame así un close up Voy a hacer la imitación de ella ¿Hola? ¿Estoy grabando? Es que no sé si está sirviendo Y luego le pone subtítulos Entonces me divertí muchísimo Muchísimas Muchas gracias Está increíble Está increíble que hagan estos a tus fans Sí, tuítenmelos todos Si ustedes también hacen videos Mándenlos Yo los retuiteo Y los guardo en mi compu Buenísimo ¿Alguna pregunta más? ¿Todos los fans que están ahí? ¿No? ¿Nada, nada? ¿Otra canción? ¿Otra canción? Sí, ¿Cuál quieren? A ver Dulce ¿Ya te animas o no? Ahí está Dulce Dulce Se enciende el sol Por la calle Se le puede mirar En bicicleta Lleva a cuestas Lo que repartirá 124 diarios Uno en cada lugar No importa martes o domingos Siempre llega puntual Coleccionando amaneceres En la suela De los Zapatos Ella se despierta Y antes de meterse a bañar Deshacerlo Decidiendo Lo que hoy se pondrá Ensaya en el espejo Y la sonrisa Que le dará Se hace tarde Y otra vez Olvida desayunar Sintiendo mariposas Cuando se aparece Por la Ventana Para que vean que es en vivo Van De la mano Por la ciudad Y el Universo sabe Conspirar Y poner en ritmo Corazones Llenos de ilusiones Juntos sueñan Con Inundar el mundo De amor Sus Pasos Escribiendo Una canción Una sinfonía De miradas Multicolor Entre los Dos Caminan por el parque Mientras va quedándose atrás La banca Donde por primera vez La pudo besar Buscando formas En las nubes Ven la tarde pasar En el reloj Las siete en puntos Es hora de regresar Con los tacones En la mano Va descalza De vuelta A casa Protagonizan episodios Donde pueden tocar La luna llena Que prepara Un escenario ideal Un beso Los despide Un viejo Grita Viva el amor Y una vecina Le responde Que imprudentes Que son Mientras Sana ruega Que amanezca Para soñar Despierta Vante la mano Por la ciudad Y el universo Sabe conspirar Y poner en ritmo Corazonea Llenos de ilusiones Juntos sueñan Inundar el mundo De amor Sus Pasos Escribiendo Una canción Una sinfonía De miradas Multicolor Entre los dos Muchas gracias Al comando Solo por estar Por hacer que las cosas Pasen Van de la mano Por la ciudad Y el universo Sabe conspirar Y poner en ritmo Corazonea Llenos de ilusiones Juntos sueñan Con Inundar el mundo De amor Sus Pasos Escribiendo Una canción Una sinfonía De miradas Multicolor Entre los dos De la mano De la mano Gracias por darme De la mano De la mano Linda Espero estar prontito Mayo Parece ser la fecha Crucemos los dedos Gracias por todo el apoyo En las estaciones Allá Muchas gracias Hasta luego Buenas tardes Besos Linda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.